Tú me dices que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que son rojas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza, escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito, quiero decirte cuanto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos, toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo mi niña Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicador, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, esa es mi misión Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Y me lo pidas Me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una cuenta inagotable De agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llegue como yo en total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar Pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Porque tengo miedo al mar Pero navego Temo a la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me atrevo Y como todo ser que vive Río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego todos Mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto En el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro Amor Y hay una fuente Inagotable De agua fresca Y una llama Que no dejo nunca Que se apague Y un corazón Lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro Amor Y llega como yo en total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Que te esperaré Abrázame Y entrégate a mí Que quiero compartir contigo Toda la esencia Toda la esencia De este amor Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Bendito ¿Va a La Aspañoso? Escribete a mi ¿Va a la oscuridad Sin miedo a la oscuridad O least Olviendo Sin miedo a Dios Cali, pachanquero, cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanquero, cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, el lucero que es leno De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el filmero que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que impida Cali, pachanquero, cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanquero Cali, pachanquero, cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero que los días que lejos No dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mí tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires Permita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta Que todo el mundo te sienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires 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 Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro París, la ciudad lup Nueva York, capital del mundo, del cielo calida a su cruzal Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona Que calias, cali, señora, señores, lo demás es loma ¡Vamos! ¡Ah, pues! Oye, Callandonga, sepárame la mesa ¡Ah, pues! ¡Calí! Si me besas en la boca ternura Si me besas al amanecer, si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzura Y un camino a la felicidad Entre paredes, pasadas, un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al luchero Pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Porque sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no quedas nubes En el cielo ya no quedan nubes El horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te miras La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol O tú, tú no sabes Cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Y esto es cosa De todos los días Me haces vivir esta increíble fantasía Tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Y quererte es lo más bello Que ha podido suceder En la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón Yo Entro por la noche Salgo con el sol Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo la llave Si voy a buscarte no le cambies seguro a la chapa Yo tengo la llave de tu corazón Que si no puedo abrir la puerta de pronto el frío me mata Yo tengo la llave de tu corazón 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 Caliéntame con besos que yo no me enojo por eso Yo tengo la llave de tu corazón 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 Aquí está el Grupo DJ ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a miel? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos, con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata y que asalta, que penaza Tus sentidos los vulnera, los tortura, los delata Y no saber si es mejor Mientras duermes me relatas Amor, se pareció tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el peso De poderme equivocar Fue como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo Después de disfrutar Como adelantar las caricias Cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizara Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer Amor, se pareció tanto a ti Que el nombre llevaban por igual Y la misma prisa Cuando solían caminar Y hasta ahí en la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el peso De quererme enamorar Otra vez Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que la extraño Que la pienso Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que siguen viviendo en mí Quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que no soy yo Quien decide en este caso Por eso el motivo Y la causa De mi fracaso Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que la extraño Que lo siento No podría decirle otra cosa No podría decirle otra cosa Y no podría decirle otra cosa si la veo Que lo siento Y no podría decirle otra cosa Este es un caso de la vida real Ojalá nunca toque las puertas de su hogar Ana Mileto no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Ana Mileto no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Fue tu inocencia joven mujer al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó Con la risa te engañó, se robó tu corazón Y lo que tu y yo planificamos un futuro realizar En sueños quedó al llegar aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo Y la revancha queda el destino Luz de esperanza corre y alcanza Justicia arriba está la balanza Firme y altiva sigue tu vida No pares niña aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva Tierna y segura pares y ríes No llores, no llores Mi niña no llores, no llores más No llores, no llores, no llores No llores más, no por favor Se pincó pajaritos en el aire Se pincó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Se pincó pajaritos en el aire Todo lo bueno contigo se quedó Se pincó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Que donde se pase muere la vieja estela Tínco pajaritos en el aire Tu su adoración Tínco pajaritos en el aire Ana Milén, Ana Milén, Ana Milén Tínco pajaritos en el aire Tínco pajaritos en el aire Ríe mi niña Te pinto pajaritos en el aire Te pinto pajaritos en el aire Una casa de locos, nuestro hogar volvió Te pinto pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió Te pinto pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió Te pinto pajaritos en el aire Que cine pa' acá, que discoteca pa' allá Que viaja a Japón, que viaja a Nevada Y al final el bufón se salió con la jugada Como en los cuentos de hadas todo quedó en nada ¡Gracias! ¡Gracias! Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul Que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul Que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Ey, 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 ey Que me calentó, otoño gris que con el frío llegó Votas de lluvia, dame valor Que yo quiero saber la forma de olvidar tu amor Votas de lluvia, gotas, 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 gotas No fue el rocío, es desilusión No fue el rocío, es desilusión Fíjate que el grupo Nietzsche es ahorita una orquesta demasiado fuerte Y aparte tiene un swing que muchos no lo tienen Y bueno, todo lo que han hecho, todo lo que han logrado Yo los felicito a todos Tanto a mis compañeros, porque ellos son compañeros míos también El grupo Nietzsche me parece que es la bandera musical en términos de salsa de Colombia Aparte de eso he tenido la oportunidad de compartir con ellos en varias ocasiones Además son unos grandes músicos Son unas tremendas personas Y yo felicito a Jairo y a todos los muchachos Sabías que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Quiero la vida entera por reír Que fácil es decir que sí Que fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedas para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedas para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acaba lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando Y no merece que lo piense Si quieras de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo No, no, no Que bueno me conjuego No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando No, 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 no No, 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 no Estoy pensando Me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Y sigo No me niegues la vida Que yo quiero sonreír Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si te encuentras no me huyas No te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que a mi costumbre Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Me fui engañado Y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Si llego me quedé No me niegues la vida Te lo pido por favor No me des la espalda Necesito tu calor Cuando duermas No me fijas En tus sueños No me cambies Dame la ternura De tu corazón Que yo sabré Pagarte con amor Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Que fui engañado Y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Triste me quedé Y tú Acho que no Que yo No hagas, no hagas, ya hagas misericordia Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mirable si suena ni yo y la llave es del castillo No hagas, no hagas, ya hagas misericordia Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mirable si suena ni yo y la llave es del castillo Música No hagas, no hagas, ya hagas misericordia Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mirable si suena ni yo y la llave es del castillo Música Música Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarlo sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos lo que diga el corazón Hagamos Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Tenemos que olvidar y pronto sanará la herida Hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando, esto se tiene que acabar Vueltas y vueltas, siempre en el mismo lugar Fuerte lo tenemos, quien se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene lo que te falta a ti Y hay un corazón que tiene lo que me falta a mí Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó, lo malo quedó atrás Querida, hagamos lo que diga el corazón Que cosas bonitas, que con nosotros nos vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Que cosas bonitas, que con nosotros nos vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Que cosas bonitas, más bonitas Más bonitas porque entrará y va Sin tocar, sin tocar la puerta Que cosas bonitas, más bonitas Que llegan al corazón y no salen por ninguna razón Que cosas bonitas, más bonitas Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Que cosas bonitas, que con nosotros nos vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Que cosas bonitas, más bonitas, más bonitas Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Hablamos lo que diga el corazón 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 Hablamos, pero prisa Hablamos, que me quite la camisa Hablamos, son sensaciones Hablamos, muchas revoluciones Hablamos, hagámoslo Hablamos, hagámoslo Hablamos, que no hay más ocasiones Hablamos, y que no existen presiones Hablamos, en nuestros corazones Hablamos, que no son pitaz Y que nosotros no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos El grupo Nietzsche me parece que es la bandera musical en términos de salsa de Colombia Aparte de eso he tenido la oportunidad de compartir con ellos en varias ocasiones Además son unos grandes músicos, son unas tremendas personas Y yo felicito a Jairo y a todos sus muchachos No lloro solo por llorar, quiero la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento, acabar con la poca fue que me quedas para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser, diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento, acabar con la poca fue que me quedas para vivir Es que tú no sabes para mí, es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Cuando el tiempo, con su manto blanco, nos pinta el cabello, y se acabe lo bello Y los años, que no admiten engaños, nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, sigo pensando No, no, dice que no, dice que no, dice que no Tú me enseñas Tú me enseñas el truquito, mamita Tú me enseñas el truquito, mamita Tú me enseñas el truquito, mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado, míralo, 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 míralo Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, oh, y sigo Si me besas en la boca a ternurar Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzura Y un camino a la felicidad Entre paredes pasadas soy yo Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no se que hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al muchero Pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Lo que sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no quedan nubes El horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mi nunca te irás La magia de tus besos Me tienen como loco Me tienen como un tonto Que ya no se que hacer La magia de tus besos Es mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Tú, tú no sabes Cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Y esto es cosa Que todos los días Me haces vivir esta increíble fantasía Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Y quererte es lo más bello Que ha podido suceder En la existencia de mi vida Yo tengo la llave de tu corazón Yo Entro por la noche Salgo con el sol Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo la llave de tu corazón Si voy a buscarte No le cambies seguro a la chapa Yo tengo la llave de tu corazón Que si no puedo abrir la puerta De pronto el frío me mata Yo tengo la llave de tu corazón Yo vengo La tengo Y a buscarte vengo Yo tengo la llave de tu corazón Caliéntame con ventos Que yo no me enojo por eso Arrxxvas Yo tengo la llave de tu corazón Todo el frío me mata Yo tengo la llave de tu corazón Yo tengo la llave de tu corazón Y yo tengo la llave de tu corazón Que me entra Baez Y yo tengo la llave de tu corazón No me refiero Le prendo leía de tu corazón Y yo tengo la llave de tu corazón Aquí está el Grupo DJ Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad La toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Poco a poco me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho me quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para que existir El alma azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó ¡Vamos! 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 ¡Vamos!